¿Cuál es, por supuesto, buscando verlo en la boleta? Yo hablé naturalmente con mis compañeros, hablé con, como te decía, con el presidente del partido, hablé con el diputado Choyfet, yo les dije, digo, reconozcamos al menos en nuestro fuero interno qué es lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo tiene un móvil, el móvil es el móvil político, y es cancelar la posibilidad de que compita, y eso es, desde mi punto de vista, ir en contra de las reglas elementales de la democracia. Vicente Fox es el principal responsable, prácticamente el mayor responsable, casi el único responsable del desafuero. Y hay que decirlo también, su esposa, que había sentido la ilusión de poder ser presidenta, o sea, una especie de reelección virtual del presidente a través de ella, y que sentía que el único obstáculo que la separaba de la presidencia era Andrés Manuel, que le llevaba 20 puntos a finales de 2003. Una cena en Guanajuato, estuvo Fox, unos periodistas, y la señora Marta. Y ahí ella dijo, la contienda va a ser PRI-PAN, el PRD no. El asunto del desafuero, el asunto de Andrés Manuel, es para abril o para mayo, o sea, como la canción. Y así fue. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de la ley en el Distrito Poder. ¡Aplausos! 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 Todo listo en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados está lista para que mañana se instale como jurado de procedencia y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene como jefe de gobierno de la Ciudad de México. La Cámara de Diputados Si se consuma esta arbitrariedad, este atropello, estando prácticamente en la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas y amigos, está a punto de cometerse un atropello contra los avances democráticos conseguidos con tanto sacrificio por el pueblo de México. El desafuero nos regresa a la época autoritaria cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México sin tomar en cuenta la voluntad popular. Quieren hacerme a un lado para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Este movimiento es, ha sido y será pacífico. Quiero también decir a ustedes que ya sé que no estoy solo, así como me dicen, ya lo sé. Pero no hace falta que vayan conmigo a la Cámara de Diputados. No olviden que somos un equipo, que el gobierno no es nada más un solo hombre. Y todo ese equipo va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo a la ciudad. ¡Los quiero desaforadamente! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve preguntando a algunos, ¿no? Oye, ¿cómo se le hace para aguantar? Lo más que me llegaron a decir fue... ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Toma aire! Yo creo que fue porque empecé con un tono fuerte y regañón, entonces ya los sentimientos... ¡Toma aire! ¿Y aquí no? Pero fue... En pleno a supuestas infecciones judiciales practicadas por actuarios, es decir, el juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados. Con estas pruebas ilegales se me condena. ¿Cuántas minuto? 40. No, pues tienes tiempo de sobra. ¿Cuántas hojas son? Son 19. No, maestro, no le quites nada, te da. Nada, está bien. No vas a llegar, o sea, nunca. Además, como buen orador, cada vez que digas una estradera vas a volcar a ver a los... No es cierto que leas tantas... ¿Hijos de la familia? ¿Hablas? ¿Eso? ¿Eso de calle alegría? Digo que sí lea, pero que se vea que aquí se está preguntando. ¿Ya estamos? Ya. Ay... Ay... Pero mire de ver cómo está. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces no se puede sostener. Esto está revisando. ¿Oye, este dijo al revés? Dijo, no se puede conceder que no hay una voluntad de los hijos que viste que hay una voluntad de los hijos que viste que hay una voluntad de los hijos que viste que no se puede conceder. Le dio al revés. No puedo hacerme responsable más que de lo que escribo, no de lo que leen. Ya. Pues sí, pero ya. No, eso no. Yo me peino. No sé si se me acomodan. Peinate peor. No, no, no. No, no. No, te van a contorregar ahí. Sí, cuando se agacha, cuando se agacha se ve muy lejos. Así está bien. Sí, ya me he hecho. Ahorita me he hecho una peinada. Parece cimentón, peina. Ahora sí. Peinato. Ya está, ya está leyendo. Ah, ahí está. ¿Cómo les fue en la concentración? No, pues fue muy bien, sí. No, digo, no hubo incidentes. No, nada. No, no. No, no. No, no está solo. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Pasa la pista! ¡No estás solo! Tiene la palabra hasta por 30 minutos el señor licenciado Carlos Javier Vega Memije, solicitante de la declaración de procedencia, quien está debidamente acreditado ante este jurado.